¡Vamos, Colombia! Escúchame dos palabras, no te quiero entretener Son dos palabras tan solo, bien me puedes complacer Vestío para una fiesta, te apunto para marcharme Recibí tus cuatro letras y vengo para escucharte No es dinero ni cariño lo que te pido y suplico Es para este hijo nuestro que le falta el apellido Mi apellido, tú estás loca, recapacita mujer Tú eres Laila la gitana y yo soy un gran marqués Sangre roja, sangre azul, eso nunca puede ser Eso nunca puede ser Maldito sea mi sino y el día que te encontraré El hombre que no es buen padre se debe de aborrecer Y cieguecita me quedará el día que te mire Ay, pero qué sentimiento, gitana Han pasado algunos años y me consume un pesar A pagar, vengo con creces, lo que te he hecho llorar Angustias, angustias vanas, ábreme y ya tú cancela Que no me importa la sangre, ni del linaje que venga Repicarán las campanas, como ninguna otra vez Cazando esta gitana, con este noble marqués Nuestro hijo será noble, mi apellido va a tener Oye, ábreme tu puerta No maldigas más vicino Que si errar es muy humano El perdonar es divino El perdonar es divino Déjame llorar contigo Que me consume un pesar A ti te dio sus caricias Yo no lo pude besar Ay, qué pena más amarga Nunca lo podré olvidar Ay, pero qué dolor tan gitanillo, niña Y por tu gracia Tu alegría ¡Jove! ¡Ey! ¡Azalia! Millicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic